En el videazo del día de hoy te estaré enseñando los mejores 5 mitos de la nueva actualización de tienda para bebés en Avatar World Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Pifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy muy pero muy feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar En el video de hoy vamos a estar viendo los mejores 5 mitos o 5 secretos en esta nueva tienda tan increíble que es la de bebés La verdad yo no había visto nada sobre esta tienda, recién me estoy enterando y me parece que está super cute y super bonita Tiene muchísimas cosas hermosas para recién nacidos y también para los más grandes Así que acompáñame a ver todos estos secretos Pero antes de comenzar con este maravilloso video quiero enviar unos super saluditos El primer saludo va para Erika Núñez 1779 Un super saludo para Tania, para Gabriela y para Lucero Aloe Mejía Para el primer mito vamos a ver donde podemos poner estas super lamparitas hermosas de dinosaurios Así que lo que vamos a necesitar va a ser una cuna que obviamente está en la enfermería Así que acompáñame a buscarla Ya estamos aquí y ya tengo mi super cuna con mi super bebé Si no sabes cómo crear una cuna te la voy a enseñar super rápido Lo primero que tienes que hacer es venirte a el creador de personaje Luego vamos a crear un bebé pero super super chiquitito y vamos a darle al botón verde de aquí de lista Y pues ya tenemos la super cuna, la verdad a mí me encantan, son muy muy bonitas y muy fáciles de conseguir Ahora sí vamos a volver a la super tienda Y que hay muchísimo más espacio y vamos a poner la cuna acá Y miren podemos ponerla aquí obviamente pero cómo la vamos a poner ahí si ahí es donde va a dormir el bebé Así que su lugar correcto es acá como en esta baranda La verdad no sé cómo se llama y ahí queda super super bonita Ahora vamos a llamar a un bebé Creo que voy a llamar a este bebé malo y miren lo que bonito se ve A mí la verdad me encanta este super truco y yo le voy a dar un 10 de 10 porque es 100% real Para este siguiente mito quiero comprobar si es verdad que se puede hacer una super torre de estos cochecitos que están por acá Que podemos encontrar en toda la tienda A mí la verdad me parece una idea un poco extraña pero voy a ver si consigo más de estos cochecitos Aquí tenemos otro que es como un sol y yo creo que ya no hay más Solo hay esos tres así que los voy a poner por acá arriba Y vamos a ponerlo cerrado porque me acabo de dar cuenta que si lo ponemos así pues obviamente no se va a poder Lo ponemos cerrado y ahora el último también cerrado Y mira que increíble la verdad no lo puedo creer esta idea está super loca Y también podemos hacer emotes con esta super torre de cochecitos Y lo mejor de este super secreto es que podemos poner a los bebés acá y pues no les pasa absolutamente nada Me encanta está super bonito para hacer una historia de 3 yisos Dime abajito en los comentarios aquí que te pareció del 1 al 10 A mí la verdad me encantó así que le voy a dar un 20 de 10 Para este siguiente mito la verdad ya yo lo conocía hace mucho tiempo porque si viste mi video pasado Puedes ver que te enseñó cómo duplicar objetos Esto la verdad no sé si es un bug o qué puede ser pero a mí me encanta Creo que voy a escoger este super sombrero de aquí voy a dejar mis audífonos por acá arriba Y ahora puedes salirte de la tienda y volver a entrar y creo que también sirve Pero vamos a intentar este otro truco que es guardando tu personaje y luego volviéndolo a aparecer Así que nos ponemos el sombrerito luego podemos hacerle cualquier emoción con este super sombrero Como es esta de aquí que me parece muy chistosa o esta también Y lo único que tienes que hacer es darle una emoción super rápido y guardar tu personaje y luego volviéndolo a aparecer Y quiero que veas que este mito es 100% real A mí la verdad me encanta ya tenemos dos de estos sombreritos Quiero saber si se puede hacer con otra cosa Vamos a intentarlo con mis audífonos así que hacemos una emoción luego lo guardamos y lo volvemos a aparecer Y no lo puedo creer ya tenemos dos de estos audífonos que la verdad son mis favoritos Así voy a hacer una colección de audífonos porque a mí la verdad me encantan Y ustedes saben que estos son un poquito difícil de conseguir Solo se pueden conseguir en la tienda de regalos de El Tren Quiero que me digas si tú harías y probarías este super hack porque a mí la verdad me encantó Y le voy a dar un 100 de 10 Y para este cuarto mito me contaron que había un super bug en la tienda de maquillaje o en la tienda kawaii Como tú le quieras decir pero ha salido un super bug con la cajera de este lugar Me contaron que ahora la señora no tiene ojos Está muy extraño así que acompáñame a ver si esto es verdad o es un mito Hemos llegado y la cajera debe estar en la entrada y no lo puedo creer fiquitos Esto no me da nada nada de risa Está muy muy miedoso y no me gusta No puedo creer que en serio no tenga ojos Esto no tiene ninguna edición Si quieren comprobarlo pues corran a Avatar World y vean que esta señora no tiene ojos ¿Qué le pasó a esta señora? Por favor que alguien me diga Voy a hacerle una emoción a ver qué pasa Pues ahí sí le salen los ojos pero si le quitas la emoción ya no tiene Está muy muy raro la verdad no sé qué haya pasado También se ve cuando pestañea pero no tiene nada nada de ojos Da mucho miedo así que ya me voy a ir a el siguiente y último hack Y para el último mito quiero enseñarte que también podemos ponerle más decoraciones a las cunas Como es este gorrito de aquí que recuerdan que lo duplicamos Pues podemos ponerlo como decoración también con esta lamparita Y también lo puedes hacer con las lámparas que están en la super tienda kawaii Y para terminar con este maravilloso video quiero enseñarte que primero este señor tiene dos pantuflas diferentes Tiene un pato y también tiene un conejo Está muy extraño tu outfit pero me encanta Ahora sí seguimos con el último secreto Que es que miren si tocamos la nubecita de aquí arriba de la entrada Podemos hacer que estas figuras se muevan Miren qué bonito como si pasara el viento A mí la verdad me encanta que esta nueva actualización tenga tantos detalles Y que sean tan específicos Y bueno fifitos ¿Qué te ha parecido este maravilloso video? A mí la verdad me encantó y yo sé que a ti también Y recuerda que si fue así obviamente no puedes olvidar suscribirte Pegarte un super like y activar la campanita para que no te pierdas ningún video de la Soy Fifi Y no olvides comentar que otros secretos y hacks te sabes acerca de esta actualización o cualquier otra Chao chao